La novia de Julio, una de las novias de Julio Iglesias, sacó un libro. Sí, Bertiare, ¿cómo se llama Bertiare? Cuenta todo, 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 todo. ¿Tipo qué? Y por ejemplo, cómo es él en la cama, cuánto duraba el acto sexual. ¡Ah! Diez minutos, cinco minutos. Y después las medidas de los... ¿Cómo eran las medidas? Y bueno, Susana, estamos al aire, yo no te puedo. Si fuera grabado lo podés cortar, pero... No, ya sé, pero bueno, yo no lo leí. Tampoco era tan grande, te digo. No, bueno, yo no sé. No, se le gastó, él viene, tiene novias de toda la vida. Y también ella cuenta la surgida del padre de él, porque el padre de él vivía ahí con él en Miami, cerca de tu casa vive. Sí, también el padre... Dice que el padre era de lo peor, orgía, orgía, orgía. Bueno, le gustaba, era mujeriego. Yo lo digo con respeto. Obvio, mujeriego. Bueno, Julio siempre fue mujeriego, pero a las mujeres se le tiraban encima, porque era tan buen mozo y cantaba tan divino. No, está bien, que los artistas tienen que hacer lo que quieren, ¿viste? Y a esta la tendría que haber estrangulado cuando la dejó, para que no escriba. Es verdad, eso me molestó muchísimo a mí. Se ve que no puso lo suficiente y chao, lo mandó en casa. A mí me molestó, porque después de 20 a 25 años... A mí me molestó, porque después de 20 a 25 años... A mí me molestó, porque después de 20 a 25 años... ... CC por Antarctica Films Argentina